Bueno, efectivamente el Ministerio de Educación está diseñando servicios educativos alternos que puedan servir a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de quinto. Este lunes empezamos a implementarlo de una manera piloto en ciertas instituciones en el Cusco. Además de eso, las direcciones regionales o los gobiernos regionales tienen la obligación por competencia de hacer los descuentos. Es por eso que nosotros cursamos un oficio a la Contraloría General de la República para que pudiera verificar si estos gobiernos regionales estaban haciendo los descuentos, si los profesores no estaban asistiendo a las aulas. El día de ayer el Contralor General de la República anunció que ahí había enviado estos equipos técnicos para poder verificar si esto se estaba haciendo. También la dirección regional de Cusco anunció que ya los descuentos se empezaban a hacer si el profesor no asistía a las clases. El año escolar se pierde si han pasado los 60 días de inasistencia de los chicos a las clases. Nosotros tenemos, como Ministerio de Educación, estamos desarrollando diferentes formas alternativas de que los chicos no paguen las consecuencias de lo que los profesores han venido, de la falta de respuesta de los profesores de compromiso a la educación de los estudiantes. Y estamos viendo, como les digo, maneras alternas a través de nuestro portal Perú Educa de manera virtual de enviar profesores. Y una vez, además, que a través de la Contraloría se verifique que los profesores no asisten, se hace el descuento, se hace el despido y la contratación de nuevos profesores.